La materialista, la cantante dominicana cuyo nombre real es Yameiri Infante, se ha casado con el productor musical Carlos Yuri Matos. La pareja cumplió su sueño de casarse en el lujoso Hotel El Embajador de Santo Domingo, el mismo lugar donde Matos predijo que se casaría con la materialista casi dos años antes, durante la boda del Alfa y Alba Rosa. Matos, también manager de Celosiac, expresó su emoción por ver realizado su sueño de casarse con la materialista en el mismo hotel. Destacó la integridad y generosidad de su esposa y compartió detalles sobre cómo se enamoraron, recordando una charla casual y una hamburguesa en Nueva York en octubre de 2021. La pareja eligió casarse en la fecha simbólica del 11 al 11, que consideran representa iluminación y conexión divina. La materialista compartió su deseo de que la boda pareciera un jardín de la realeza, un sueño que tuvo desde niña. La celebración contó con más de 200 invitados, incluyendo el Alfa y la música de Andy Ventura y el legado de los potros, así como Toño Rosario. La materialista y Matos, casados legalmente, hablaron sobre su vida en pareja, su nueva casa y la posibilidad de tener hijos en una entrevista exclusiva con People en Español. La novia compartió su experiencia de emoción y sorpresa cuando Matos le propuso matrimonio durante su participación en la Casa de los Famosos. La pareja vivió cada proceso de la preparación de la boda juntos, incluso cambiando de planificador de bodas en el último momento.